Tortugas Ninja 2 Aunque tiene menos ataque, pero el alcance es muy importante aquí Vamos a empezar, aquí hay este el intro de 8 bits Que era muy bueno que los juegos estuvieran en intro, por no saber que estaba pasando Y como pueden ver, este es un juego de avanzar y golpear Como doble dragón, como final fight La tortuga puede golpear varias veces Puede saltar, saltar y golpear en una patada en el aire O hacer esto que es un super ataque Que es saltando y golpeando al mismo tiempo Pero que a veces sale, a veces no sale, a veces es muy difícil de que salga Vamos a intentar aquí, no me salió Aquí tampoco, vamos a matarlo a lo legal Un golpe, y sigue como atacan en pandilla Vea Aquí si me salió, otra vez, lleven Estos son los enemigos de todo el juego Los soldados Soldados Ninja Son de diferentes colores, los morados son los más comunes Salen de las puertas Siempre salen diferente en cada nivel Como pueden ver, es muy difícil porque uno les pega una vez y después la segunda no les afecta Tienen que alejarse para que les afecte otra vez Eso Fíjate que los morados son los que más salen Siempre salen de a tres Así que si usted jugando para uno, para dos Siempre aparecen de a tres Y como pueden ver, cada nivel tiene sus trampas Y Aquí son unas bolas que caen de las escaleras Sigue como se pegan Cada nivel tiene sus trampas Diferentes en cada vez Los soldados azules tienen cuchillos Los soldados De diferente color Tienen diferentes ataques Como pueden ver, hace mucho tiempo que no juego Me volví malito Después de viejo Antes era un duro para jugar esto Pero aunque para uno es muy difícil porque Salen la misma cantidad de soldados para uno que para dos Yo me acuerdo que este juego estaba en un arcade En una maquinita Cerquita a mi casa Y la gente gastaba todas las monedas aquí en este jueguito Pero era como un arcade modificado porque uno Gastaba las tres vidas Y le cantaban game over Y así meter la moneda no No servía Tenía que volver Empezar el nivel Y yo no me acuerdo que nadie Que había pasado en nivel dos Que en nivel dos Siempre gastaban las vidas Era muy difícil matar a ese jefe del nivel dos Con solamente tres vidas Este juego es bastante duro Y bastante largo Tiene como parece que ocho niveles Tiene dos más que en el juego De las maquinitas original Este salió primero en maquinitas en arcade Y tenía unas gráficas muy buenas Para ocho bispes tuvieron que bajarle Pero sigue siendo muy bueno Como pueden ver uno siempre avanza Se ve un poquitico monótono Los mismos soldados Los mismos fondos Cada nivel tiene su fondo distinto Porque las llamas Es como el mejor efecto Que tiene aquí este juego Bueno aquí Me adelanté un poquitico Para no aburrirlos Ya que voy a llegar al jefe Y salen estos robocitos Que son los más duros De matar de todo el juego Hay que arrinconarlos Pero como pueden ver Son muy rápidos Eso Así se arrinconan Me gusta como rebotan Una pelota de baloncesto Eso Así Es así Que para el jefe Aquí soldados de espadas Mira como se matan de fácil Con el superataque Cuando le sale Eso Ahí está abrido Neil Siempre hay que rescatarla Esto Si que era bueno Este efecto Que chévere Y el jefe Los jefes siempre tienen Dos ataques Un golpe normal Para le dejarlo a uno Y un ataque a distancia Este es el ataque Este es el ataque a distancia ¿Se ve? Uno solamente le puede pegar Dos veces antes de que le pegue a uno Aquí dos veces Y le pega Muy difícil Me forma Eso Aquí le pego más veces Pero me forma como de Es estrategia Solamente le puede pegar Dos veces y le pega a uno Me forma de que no le pegue a uno Eso Está rojito O sea ¿Se ve? Esto si que les quita sangre Eso Aquí ya hay que llegar Nivel dos Esto ya es en la ciudad Esto es lo que más me gustaba De la ciudad Esto siempre es muy chévere Como pueden ver El juego es bueno El tres es mejor Pero Este es muy bueno Para jugar de a dos Jugadores Es mucho más divertido Jugando de a dos Aunque uno también No se entretiene Se lo recomiendo Si les gustan los Los de Peleas callejeras O beat em up Como Como se llame aquí En español Es muy bueno Es muy largo Tienen que tener Mucha paciencia Las gráficas son buenas La música también Si usted era Niño en los Noventas O en los ochentas Le gustan las tortugas Esto es Para nostálgicos ¿A quién no le gustaban Las tortugas Ya cuando era pequeño? Era de lo mejor Que había De los mejores Muñequitos americanos Bueno espero que les haya gustado La reseñita pequeña La hice distinta a la primera Espero que les haya gustado Voy a seguir jugando un ratico más Dejen un comentario Si les gusta O si no también Y nos vemos después Hasta luego